Gracias por mirar Tocoa Colón 504 Suscríbanse, denle me gusta y comente Carretera principal de la ciudad de Tocoa Aquí estamos en este punto Vemos de que todavía hay ganadito Mire usted, todavía se produce por acá Leche auténtica, quesito Pero también es una ciudad de gente trabajadora Y aquí está llegando este amigo Que viene cargado Viene cargado con ese troco, esa carretilla Con una cantidad de material reciclable Y viene acompañado de su fiel amigo Amigo, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? ¿Desde dónde está viniendo con esa carga? De allá, de Brisas del Río De Brisas del Río, ¿desde allá viene recogiendo? Sí, desde allí Sí, pasé por la chanique Pasé por aquel negocio que queda como Como en una bajada Hay bastantes negocios ahí Lo he visto por diferentes calles Y siempre lo veo optimista, con una sonrisa Sí Así es usted, siempre ¿Le sonría la vida? Sí Es que el trabajo, ¿verdad? Que siempre hay que andar alegre O si no, cantando coritos también ¿Usted canta coritos? Sí Ah, hermano Yo le quería contar una cosa, hombre Ahora vamos a tener una vigilia Pero yo creo que es por esta calle Pero no sé a dónde ¿Se le olvidó la dirección? Sí Vamos a tener una vigilia donde una hermana Pero mire que se le olvidó la dirección Pero parece que dijo mi sobrino anoche Que es cerca del mall Cerca del mall Ah, pues aquí estamos cerca del mall Es que hay un mall allá también Ah, hay otro mall Sí, el mall que queda siempre a la uriela pavimentada Ah, bueno ¿Se está congregando en alguna iglesia? Sí Es que como nosotros vamos a la iglesia Que va la hermana mía Sí Amigo, pero esta es su ocupación Siempre lo hemos visto pepenando ¿A esto se dedica permanentemente? Sí Sí, que yo esto me tiré Bueno Cuando estaba allá en la mosquitia En una semana recogí Recogí 12 sacos de lata Este El amigo mío quedó al mirado Este Omar Porque estuve por aquel lado de allí De Barra Patuca Ah, estuvo en gracias a Dios Sí Pero ya qué bonito Todos los días comía pescado yo, mano Sí, hombre ¿Por qué se vino? ¿Eh? No hay como yo tengo la familia acá Y siempre, siempre Siguiendo la familia se vino Sí, siempre me acuerdo de la hermana mía Entonces me vine Conozco Iván Este Iván Este Piñales Cocovila Belén Todo eso ahí Ah, ha sido como decimos acá Andalón Sí, hombre ¿Y qué por allá estuvo Hizo familia por allá o qué? No, estuve trabajando Ni un patrón, hombre Pero ya cuando Cuando ya me vine para acá Yo no sé qué sería Que no Que no me pagó Desimulado Se hizo Se desimuló No le pagó Sí ¿Y en qué trabajaba? Ahí trabajaba en el negocio Ayudándole En los churros Y en vez Lavando los platos Jalando Jalando agua Para Para que Para que bañe el patrón ¿Qué negocio era ese, amigo? Un negocio De De don Yo creo que usted lo ha oído Mentar un señor Que se llama Don Don Yudel Bueno, no No lo he escuchado Ahora ¿Desde cuánto tiempo Se tiró a A recoger, amigo? Yo creo que Casi tengo como Seis años ¿Y no le ha mermado Desde ese Todos los días? Todos los días Solo esto Ajá ¿Pero qué tal? ¿Le va bien con esto? Ah, sí Y que sea Y que sea Para el fresco Sí Ahorita ¿Cuánto lleva ahí Más o menos En esta carga Que se ve bastante Se ve que va Bastante cargado? Lo más que llevo Como De 70 O 80 Por ahí así ¿Cuánto lleva? Como de Como de De 70 O 80 Por allá Ya va Ya va más o menos Un pequeño presupuesto Del día Sí ¿Cuántos años Tiene usted, amigo? Yo tengo 56 57 Esa es su edad Pero Usted tiene Su cédula Me parece De que anda Un poquito más No, hombre La cédula Yo la perdí Cuando Cuando Estuve en aquel Volado De la mosquita En Brulaguna Ajá Este Dio vuelta Dio vuelta La embarcación En que iba Sí El cayuco Sí Ya Ya todo eso Ahí Ya solo camina En cayuco Uno Pipante Le dicen Otro Pipante Pipante Cuénteme Pero ¿Tiene Tiene Casita Por acá Tiene algún Solarcito Ah Eso le quería Decir Yo ya Ya rato Hombre Que 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 Un solarcito No Aunque sea Un solarcito Para Para Aunque sea Para el puesto En la casa Nomás ¿Usted vive Solo Amigo O Vive Con algún Familiar Sí Un De un Familiar Bueno Ella 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 La pastora La que Le estaba Contando Ahorita Ah Es Una Pastora Su Hermana Sí ¿Cómo Se llama Ella Ella Se llama Cruz Recino Ah Bien Pero En sí Pues Usted No Tiene Su Casita El Que Viva Arribita En la Mera Vuelta Se Lama Juan Galtame Amigo Pero Si Usted Goza De Una Paz Espiritual Siempre Lo Vemos Sonriente Lo Vemos Acompañado De Su Animal El Perrito Lo Vemos También Muy Pacífico Siempre Voy A la Iglesia Si 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 Quiere Llegar A la Vigilia Por Acá Me Dijeron A Mí Que Yo Creo Que La Hermana Mía Va Venir En Carro Ahora Al perrito Lo va a traer A la Vigilia O Se va a buscar Cómo dejarlo No El perro Siempre Lo Dejo En El Baño Porque Ya Uno Cuando Camina Con La Más Gente Va Ya No Puede Solo Así Solito Es Que Lo Acompañe El Animalito A Usted Si ¿Cuál Es Su Nombre Completo? Este Luis Arturo Recino ¿Por Donde Está Viviendo Don Luis? Este Brisas Del Río ¿Ahí Por Qué Dirección Más O Menos? La 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 Calle Que Va La Trepada La Calle Que Va La Trepada Que Siempre Va Dar A Salomón Que Pasa Uno Por Una Escuela Grande ¿Cómo Se Llama El Animalito ¿Cómo Se Llama El Perrito El Perro Se Llama Niño 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 ¿Está Pichón O Ya Tiene Varios Añitos Ya Tiene Varios Años Siempre Hemos Visto Que Lo Alimenta Usted A Niño Si Usted Come El Come También Si Bueno Don Luis Me dijo Que Se Llama Verdad Don Luis Sería Bueno Que Nos Comiéramos Unos Pastelitos Mire Que Hay Una Sabrosura De Pastelitos Si Le 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 Entonces Con Jugu Y Porque Si Lo Invitamos A Usted Tenemos Que Invitar A Niño También Cierto Don Luis Gracias Por Habernos Regalado Parte De Su Tiempo Y Vamos A Conversar En Otro Momento Verdad Si Le 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 Pasemos A Comer Pastelitos Entonces Demele Pastelitos Al Amigo Dele Dele Unos Unos Cuatro Ahí Para Que Para Que Invite A Niño También Pase Allá Amigo Allá 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 Para Que Salgo La 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 Así No Ya Conocemos Ya Conocemos Ya Vamos A Par Por Ahí Vaya Buscar Ahí Sí Ya Le Soltó Niño Ahí Andá Niño Re Buscándose Pero Cuidado Por Los Carros Cuidado Por Los Carros Niño Mejor Llévalo Para Allá Él Es Don Luis Y Su Fiel Compañero Niño Hoy Nos Lo Hemos Encontrado Y Hemos Platicado Con Él Conversado Un Poco De Su De Su Vida Y Le Agradecemos Que Nos Haya Regalado Su Tiempo Para Podernos Haber Contado Vamos A ver Cómo Comparte Con Niño Porque Niño También Va A Compart Y Don Le Va A Compartir A Niño Mire Don Le Compartió A Niño Don Luis Hoy Le Fue Bien A Niño Porque Le Compartió Dos Tom 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 Van Mitad Y Mitad Bueno Excelente Buen provecho Don Luis Buen provecho Y Nos Vamos A Encontrar En Otra Ocasión Bueno Siempre Le Voy A Contar A La Hermana Mía Que Lo Encontré Hombre Usted Siempre Mira Mis Programas Me Dice Va Si Y El De Aquel El Del Negrito Brizuela Brizuela No Pierdo Bueno Ahí Está Mi Amigo Don Luis Usted No Tiene Número Telefónico Don Luis No Ah Bueno Cualquier Cosa Entonces Por Si De Repente Verdad Alguien Quiere Comunicarse Con Usted Pues Entonces Ahí Vamos A A Buscarlo Verdad Tal Tal Algún Día Tal Viene El Hijo Mío O sea El Hermano Mío Tal Tal Venga A la Casa Un De Usted Como Como Este Tocó El Grande Muy Bien Luis Muy Bien Gracias Por Mirar Tocó A Colón 504 Suscríbanse Den Me Gusta Y Comenten Quar Vivid Gracias.